... Respecto a Toque de Queda, el día de ayer fueron detenidas 56 personas. A la fecha, desde la intraduración de esta medida, llevamos un total acumulado de 1.429 personas detenidas. Respecto de los puntos preventivos sanitarios, el desglose es el siguiente. En el Peaje Quinta, 1.007 vehículos controlados. En el Peral, 378. En Gualañé, 555. Talquita, 970. La Posada, 943. Y Peyúve, 224. Eso hace un total, el día de ayer, de 4.077 vehículos controlados. Y a la fecha, desde el inicio de los controles de salud preventivo, llevamos un total acumulado de 142.402 vehículos. Respecto de salvoconductos, en las 24 horas, las últimas 24 horas, fueron solicitados 527. Y el acumulado, en formato físico y digital, hacen un total de 27.954 salvoconductos. Finalmente, en el Paso Pehuenche, no se registraron movimientos el día de ayer y llevamos un acumulado de 539 ingresos. De pronto, ¿cuál es el siguiente paso en términos de orden público y seguridad? Bien, muchas gracias. Bueno, el siguiente paso, obviamente, como lo he dicho otras veces, tiene directa relación con las medidas de la situación sanitaria que tenemos en la región. Los pasos a seguir, o las medidas preventivas a tomar, aparte de las actuales, puede ser la aduana sanitaria, la cuarentena, que puede ser total o parcial, tanto en alguna ciudad, una parte de una ciudad, una comuna, provincia o incluso la región, y los cordones sanitarios, que en el fondo impiden el ingreso o salida de cualquier persona. Y finalmente, también tenemos la medida del toque y queda, que puede ser parcial, como lo tenemos en estos momentos vigente, o también con una ampliación de horario, o finalmente un toque y queda total de las 24 horas. Esas son las medidas que podemos adoptar.